¡Suscríbete al canal! 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 esa condición. El calor, es tanto el calor, sí. Ah, yo decía yo, en Dubái, ¿quién vive en la calle? Hasta los mendigos de Dubái deben ser todos play, ¿no? La gente no camina, porque es que el sol no deja. Es como en Barranca Bermeja, güey, que no hay gente en la calle. No, tú te cuento, tú me vas a Barranca Bermeja, ¿por qué no hay gente en la calle? El conductor, ¿quién va a caminar con este calor? Barranca Bermeja, tenemos que decir, es el único lugar del mundo que yo he conocido en donde hay ventiladores en la calle. ¡Qué lindo! ¡En la calle! A un restaurante y había ventiladores en la calle y hacía calor. No, no, no. Único lugar del mundo donde uno se baña y suda. Es increíble. Uno no sabe si se está bañando o es calor. Es increíble. Ahora... Allá es muy buena idea, allá al ESMAD no le funciona mucho la estrategia de una movilización y ahuyentarlos con agua y se les amañan. 2,693 personas conectadas. Sácale pues a los 2,000. Bajemos, bajemos. Todo esto para decir que Barranca Bermeja es nuestro Dubái. Un sanudo también para Planeta Rica, para La Dorada, Garada. Pero digamos la verdad, la gente la gente de Barranca Bermeja increíble, qué cariño. Diego Lopera, 4 dólares 99. Qué calor humano el de la gente de Barranca Bermeja. No, pero estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Yo fui de camisa de manga larga, me pesó el show, la mitad del show me estaba deshidratando. Muchachos, varios avisos parroquiales aquí de una vez antes de que empecemos con el invitado. El primero, que tenemos ya todas las obras de todos en movies. Ahí encuentra Monólogos sin propina de Lux, que es la obra de todos. Encuentra lo mejor del año de Frank. Encuentra reporte de años del señor Adrián Pará y encuentra el gordito del salón de Quién Habla. Ahí están en movies, ustedes buscan, están en la sección de comedia. Team, la pueden rentar o la pueden comprar. Punto uno. Punto dos. Hay una línea de WhatsApp. Hay una línea de WhatsApp de Monólogos sin propina. Ustedes simplemente tienen, si quieren pertenecer a esa comunidad de la línea de WhatsApp, poner, sí, yo amo Monólogos sin propina. ¿Por qué? Porque en esa línea de WhatsApp se viene una noticia muy bonita y la noticia bonita la vamos a dar primero a la gente que esté en esa comunidad de WhatsApp. El número es 350 417 05 60. Usted tiene que decir, ahí está, tiene que decir, sí, yo amo a Monólogos sin propina. Y guardar el número como Monólogos sin propina. Guarda el número, Monólogos sin propina. ¿Para qué? ¿Para qué le lleguen los mensajes que le vamos a mandar? Son poquitos, pero le vamos a mandar mensajes y ahí va a haber una noticia muy bonita este mes. Hay gente que pregunta que qué estamos tomando, muchachos. El último chorrito que me quedaba es 12 años, porque el invitado de hoy lo merece. Lo quiero tanto que salud. Yo estoy tomando esto todo, todo sanito, pero ya, ya me, o sea, yo que me quería alejar del alcohol, en serio, pero, pero, pero es que yo he tomado mucho. Hoy es el día, weón. Pero lo voy a traer, lo voy a traer. Va a llevar, muy bien, lo lleva. Entonces, pero no, muy bien, hay 7 no me gustas, un saludo para los 7 no me gustas, muy bien, porque llevamos. No, no, no. Un saludo para los 598 me gustas. Gracias, muchachos, por estar conectados y a los mil novecientos cuarenta y un espectadores que están ahí. Muy bien, pero, pero sí saludar a los 7, porque parece que son gente muy constante, o sea, que nos ve cada en vivo y de verdad valoro mucho que que digan, ey, ya empezó esa mierda que necesito, dale. Estamos a 18 personas de traer el invitado. Mejor dicho, le voy a decir. Muchachos, lleguen, 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 esperen. Y por último, Diana, me estás quedando también por aquí, por el interno, Diana, me estás pidiendo Felipe, me han escrito, muchas gracias. Ah, pero ¿qué es eso de las donaciones que hablan? Hay un en el chat, un signito de pesos, usted le da, nos manda super stickers o nos manda super chats. Es la metodología que usamos y nosotros estamos ahí. Señores, hemos pasado los dos mil y vamos a ver este este video y después de este video viene el invitado, porque pasámoslo. Esto es lo que pasó en la función de viajes. Ya venimos. Bueno. Por primera vez en mi vida, pisé tierras norteamericanas porque me dieron la visa, no sé si lo sabían. Eso es muy colombiano, uno alegrarse. ¡Felicitaciones! Uno entra a un baño de un avión y cuando uno suelta, esa mierda parece que lo fuera a llevar a uno. ¡La turbulencia! Yo en esa mierda no me siento porque me chungo. Y más adrenalina siento es los que venden por fuera del bus. Y uno va y les tira la manito al manito. ¡Ey, bacán! Una empanadita. Y el carro empieza como a arrancar. ¡Ay, c***! ¡Esperen! ¡Señor! ¡Venga! Muchachos, muchísimas gracias por venir. Nos encanta ver esto lleno. Que se rían, pasen buenos. ¡Esto es Monólogos y Propira! Amigos, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Una figura mundial, reconocido, además de su talento por su hermoso cabello, cabello sedoso, liso, que hasta el hombre más heterosexual desearía pasar su mano por esa sedosidad y quedarse con su fragancia. Damas y caballeros, para mí es un honor, un honor presentar al cantante, los cantantes colombianos, ¡Juanes! ¡Juanes! Y digo, y digo, cantante, los cantantes colombianos, pa' mí, pa' que la gente ya después no vaya a criticar, que no de qué, nada, no. José, José, ya se murió, Bonorrer. No, muchachos, quiero que. ¡Juanes, qué más, parce, cómo vas? ¡Juanes, podés saludar así moviendo el pelo, pues, como moviéndose para atrás, como salimos de piscina, ¿cómo salimos de piscina? ¡Juanes, no me meto a la piscina, no, no me meto a la piscina! ¡Juanes, te podés poner un ventilador al frente y que el cabello te vaya como la rosa de Guadalupe! ¡Ah, güey, me tocaría desconectar la computadora y poner el... Si me hubieras dicho antes, lo hubiera hecho, güey, pero no lo tuve tiempo. Bueno, amigos, bien, bien, Juanes, queremos que... ¡Juanes, a ver! Ese es el en vivo más importante de nuestras vidas, Juanes, no te vamos a mentir, estamos sudando aquí, güey, las manos nos sudan, estamos supermente nerviosos y emocionados porque estás aquí. Y antes de que todo el día... No es fortuito que nos hayamos puesto la cabeza negra, Juanes. Y quiero decirte, Juanes, pues, a nombre mío, porque no quiero hablar de nombre de la gente, es que si yo alguna vez renuncio a la heterosexualidad, vos estás entre los tres primeros que busco, güey. La vaina es que Juanes quiera ejercer ese bono. ¿Qué tal tu relación con el colesterol y los triglicéridos, Juanes? Porque me da muchas risas que Chicho lo pone como que le estoy dando la oportunidad, Juanes, de que me coma. Como si estuviera esperándome. Juanes, hoy es el mejor día de tu vida, que un gordo se te ofrezca de esa manera. No, güey, qué elegante. ¿Verdad, Juanes? Nunca ningún man, vos que estás en el medio del espectáculo, ya grande, ligas, ningún man con mucha maldita plata te dijo, bueno, ¿cuánto por es durito, pues? No, no. No, nunca. Cero, 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 cero. Tenía suerte, tenía suerte. Ah, bien, bien. Ey, Juanes, bueno, te contamos. Nosotros estamos desde el retiro, no, la ceja. No, el retiro. El retiro, perdón, la ceja y sabaneta. ¿Desde dónde estás transmitiendo tú? Yo estoy en Miami, parcial. Suficiente ilustración. Me hubiera gustado estar allá en Medellín, pero no se puede. Oíste, Juan, decía, ya sí están juiciosos encerrados y toda la vuelta, o hay mucha... Eso ha sido como muy raro. Acá, dependiendo del estado, ha sido más crítico el tema del coronavirus. Y digamos que ha sido, por lo menos en la Florida, como más suave. No tan así como heavy, heavy. Obviamente, puedes salir de tu casa, puedes ir al mercado, pero tienes que usar la máscara, los guantes. No hay ninguna discoteca, ningún restaurante, ningún concierto. O sea, ha sido duro, pero no tan tan así como, digamos, en España, en Italia o como en Colombia también. Ah, Melo, Melo, muy bien. Iba a decir algo, Adrián. Perdón, Adrián. No, ya se me olvidó. Yo tengo por contar una anécdota. Le estaba diciendo ahorita, Juanes, antes de conectarnos, y era que yo me enganché mucho a Juanes cuando hicieron un cover en Equimosis de ¿Escuchas crecer una flor? Que era una putería de canción. Yo la usé en décimo para enredar. Escuchas crecer una flor de Francis Cabral, le metió una guitarra en las hijueputas. Estuvo esa canción. Sí, es una loca. Es que habré precioso, precioso. Juanes, voy a hacer la otra confesión. Ya hizo una de él. Yo creo que todos crecimos con la mayoría de tus canciones famosas. Pero, para mí, lo disruptivo fue cuando hiciste el himno nacional en rock. ¿Cuánta droga habías consumido ahí en que estabas pensando en hacer algo que nadie había hecho antes? para cero drogas, güey. ¿Pero qué pensaste, güey? Cuando hiciste el himno hermano, pura sanidad, puro rock and roll. ¿Pero qué dijiste, güey? Hombre, metámonos el roccito a esto, hombre. En surcos de dolores. Por lo menos, roncito, sí hay que meterle por ahí de la tercera estrofa. Se invitaron, creo que es de radio. Sí, claro, eso sonó en radio, activa a las seis de la tarde todos los días. Y entonces, yo estaba en equimosis en ese momento. ¡Parse! ¡Silencio! ¡Parse! ¿Se llama Parse? Se llama Parse, güey. Sí, güey. Ah, qué figura. Y entonces, nada, estaba en ese momento ahí con equimosis. Pero en estos días hice una versión preciosa, hermano, que hizo Julio Reyes, que es un arreglista productor. Una cosa loca, man. Vamos a decirle a la gente que está viéndonos que en Twitter... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Que escriban números monólogos con Juanes en Twitter para que seamos tendencia y digan, ¿eh? ¿Quiénes somos con Juanes, güey? Están ahí salen. ¿Para qué? Estamos saliendo entonces en YouTube y ¿en dónde más? ¿En Telemedellín o en dónde más? No, en YouTube, no. En YouTube. En Telemedellín. Qué pena desilusionarte, pero... Ni siquiera sabemos y tenemos contrato. Porque en vivo, muchachos, ¿o qué? ¿Lo hacían en vivo? Lo hacíamos con gente público y como no hay... Con gente real. Con gente real, o sea, no eran risas grabadas. Gente viva y aliviada. Sobre todo, entonces... Entonces, como ya no se pueden aglomeraciones, no pudimos grabar más programas, estamos esperando a ver otra opción para hacer... Ey, Juan, otra cosa importante antes de que sigamos por asuntos de legalidad. En este en vivo hay gente donando. Y no te vamos a dar un peso de eso, pues tampoco. No te vamos a dar nada. Absolutamente. No, hombre, esto es todo bien. Todo bien, todo bien. Porque es que donaron 50 dólares australianos. Y en el momento en que logremos saber cuánta plata es eso, ya se devalvó. Pero igual sería rico que Juanes diga, muchachos, donenle. A mí no me duele no ver esa plata. Oíste, Juanes, y tenías... Ahorita estábamos hablando, tenías muchísimo trabajo y te hizo parar la cuarentena. O sea, te llevaban los conciertos y todo. Yo creo que es lo mismo para todo el mundo. O sea, veníamos en un ritmo de trabajo que era el ritmo de trabajo, digamos, de lo que traía el sistema en ese momento. Sí me entiendo. O sea, en mi caso, por ejemplo, eran los conciertos, grabar, pero sobre todo viajar mucho. Y eso en ese momento, pues, paró hasta nueva orden y no sé cuánto. O sea, yo le pongo que seis meses, ocho meses. Ahorita te contaba, Chicho, que ya ha comentado, pues, hay como varias, digamos, ideas o propuestas que se pueden implementar de acuerdo a cómo vayan manejándose las cosas, que sería tener las capacidades al 30%. Y eso sería medio un salvavidas también, como, bueno, listo, separaditos todos están, pero se puede hacer. A menos precio, pues, puede hacer. Sí, se podría hacer. También hay otra opción que está explorando, creo que Facebook, si mal no estoy, que es el tema, pues, de los shows virtuales, pero que la gente pueda, o sea, pueda donar. No sé, como me imagino que hoy, como aquí, como aquí. Entonces, yo creo que nada, eso es un momento para que la industria también se reinvente, hermano, porque. Oíste, y ahorita lo sabes. Esto se va a quedar un tiempo y no sé si va a quedar un todo. Y ahorita, ¿cuántos lives, a cuántos lives te han invitado, Juanes? Qué honor para nosotros que estés aquí. No, hemos hecho bastante estos días, pero, pues, siempre es porque, bueno, yo obviamente conozco a Adrián y hay una buena amistad y a todos ustedes los admiro mucho, muchachos, me encanta el stand-up comedy, me encanta. Y, Marica, digo la verdad, yo creo que yo no me voy a tener botes, yo creo que para todos los campos acá en Estados Unidos, para los que están trabajando en la tierra, que están cultivando, bueno, para todos ellos, para todos los trabajadores del campo, hemos hecho para la Organización Mundial de la Salud, bueno, mira, varios, Teletón de Chile, Teletón de Argentina. Juanes, una pregunta, vos que sos de Carolina del Príncipe y conoces tanto también la vida rural, ¿qué diferencia ves entre un campesino colombiano y uno gringo o es la misma cosa? No, yo creo que es muy diferente, pues, a ver, no conozco tanto profundamente el campesino americano, pero creo que aquí, pues, obviamente, hay más tecnología en el campo, ¿me entiendes? Es como que más solitario, por así decirlo, está más tecnificado, lo mismo que en Alemania, por ejemplo, en Europa, no es como a nadie en el campo, en cambio, está el campesino trabajando todavía con sus manos, la tierra, ¿no? Hay mucha más tecnología allá en el campo. Y saben más inglés que yo, pues, por lo menos. Hablan de los campesinos de allá, ya hablan inglés, es una chimba, güey, de chiquitos. ¿Qué chimba uno diciéndole, deme 500 de cilantro en inglés? ¿Cómo pedimos 500 de cilantro? Armados, hermano. Armados. Bueno, no todos, no todos, hombre. Los necesarios, o sea, andan armados los necesarios. Estados Unidos es un país de muchas libertades, es un país maravilloso, pero también es un país de muchos contrastes raros, donde esas libertades son como muy cuestionadas porque, pues, si vos puedes ir a una tienda a comprar una pistola, como compras una gaseosa o unos chicles, hermano, pues es muy loco, muy loco. Oíste, Juanes, ahora pasando a temas más serios, Adrián se vomitó en el bote tuyo o no se vomitó en el bote tuyo. Quiero que dejemos eso claro. Se vomitó, se vomitó. Juanes, yo no alcancé a vomitarme. Espera un momento, no, no, un momentico, ahorita le damos la palabra a usted. Juan, va a hablar el dueño del bote, huevón, el dueño del bote, a quien hay que creerle. Juanes, se vomitó, Adrián, es que él jura que no. En estos días que salí por en el bote vi la mancha y yo, hermano, se manqueó. Este como me desvalorizo el hijo de puta ya, Teo. ¿Quién me lo va a comprar vomitado? ¿Quién me lo va a comprar? No, estaba estrenando, ¿sí o qué, Juan? Estabas estrenando bote. ¿Oíste con cuánto se llena ese bote? ¿Cuál es el pool de gasolina? Ah, ¿con cuánto se llena el motor? Sí. ¿Y corriente o extra? Dísel, creo que es, dísel. Con aditivo. Y dan los puntos de éxito. Decidió participar en la rifa del carro. ¿O has pillado los taxis que los tanquean y los mueven y que para que se lo requintamos, se lo requintamos. Eso, eso, requintar. Qué gran verbo. Aquí no dicen eso. Qué verbotas ni de puta requintar, Juan, que no entienden los gringos, huevón. ¿Requintar? ¿Qué es esto, mierda? Oíste, Juan, tengo una pregunta, amiguis, amiguis, ya con ese amiguis lo puse a fiame en Flamingo, oíste. ¿Vos qué música escuchas cuando bebés, cuando estás en un plan así a hablar mierda? Póngame un ejemplo con nosotros. Póngame un ejemplo. A mí me gusta mucho la música, a ver, hermano, me gusta mucho de todo, pero me gusta mucho la música vieja, pues la salsa vieja, o los tangos, los boleros, las rancheras, la música huasca, de todo, hermano. Recomiende una canción con la que usted diga esta me hace beber, con esta canción me les emborracho. No sé, es que hay tantas canciones, hermano. Y yo bebo tanto que... No, yo soy juicioso. Sí. Todos los días bebo un poquito. Como debe ser, hay que mantener el equilibrio, huevo, qué tal, qué no. Entonces, salud. Juan, eso, ¿qué canción? ¿Estás esperando la canción? Por ejemplo, un tango, por ejemplo, Volver, de Gardel. A mí me encanta Gardel. Cualquier canción. Muy bien, amigo. A mí me gusta mucho la versión de Gardel, pero amé demasiado la versión de Calamaro. Ah, sí, Calamaro. Oíse, de verdad, eso es un disco, hay un disco de Andrés Calamaro que llama Tinta Roja que es espectacular. Solo tangos y es hermoso. Es una belleza, una belleza. Oíse, de verdad, esos amigos tuyos, huevón, o sea, muy teso tener un chat, tenés chats así, chats pro, que vos digas, ese puta, que vos digas, te sentís como en la, yo sé que uno ya, a ese nivel en el que estás, decís, ah, bueno, bacano, he sido muy exitoso, pero que vos te sentís en la cara, huevón, puta, estoy en un chat con este man, huevón, o hablé con este man. No, no, así que no la creas. No, no, a mí sí me pasa, porque yo sigo siendo fan y sigo siendo músico y sigo, pues, obviamente admirando a todas estas personas que siempre me han inspirado, pero trato de no molestarlos nunca, hermano, me da mucha pena. No, 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 pero a quién tenés, a quién tenés en el WhatsApp que vos digas, ay, marica, yo no puedo creer que, yo sé a quién, pero que recono, Adrián Parada. Marica, tenés una sección de pobres dentro de tu WhatsApp. De no declarantes de renta. Ey, Juan, hablaste, hablaste de que te gusta la salsa. Me gustó, quisiera, con el perdón de mis compañeros, proponer una prueba y es escuchar uno o dos segundos de una canción y decirnos cuál es. Se puede hasta siete segundos para que no, no se puede, se puede hasta, sí, se puede hasta siete segundos. Hasta siete segundos, sí mucho, para que no nos, para que no nos vayan. Parse, está preparado. Hágale. Espere que mi mamá, mi mamá estaba ya hablando por teléfono. Mi mamá es sorda, entonces tiene que hablar más duro todavía. Nos fuimos. Esa cuál es. Otra vez. No tiene idea. Bebon, otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ahora está otra, ahora está otra. Juane va a poner una, Adrián, Juane va a poner una. Ah, listo, hágale. Siete segundos, Juane. Ahí. Ah, maricasa, no sé. Henry Fiol, el secreto, la recomiendo. Buenísimo. Qué personaje es Henry Fiol, para que sepan, muchachos, Henry Fiol es un personajazo, le gusta mucho. la canción de secreto es increíble. Es muy buena. Ay. ¿Y cómo se siente, viejo? En Puerto Rico, cuando lo sentimos así, ¿sabes cómo decimos? No, espere que. Eso es un tablado en Manrique. Espere que nos van a tumbar el like, no me puede poder decir un pedacito de la canción. sí, por eso, sí, 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 pero venga, cuénteme una cosa. Vayan hablando, vayan hablando. Vayan hablando, vayan hablando. Venga, cuénteme cómo ha sido la cuarentena para ustedes, pues, a ver. Ay, gracias Juanes por incluirnos. Frank, contá, contá vos qué, qué has hecho. No, marica, aprendí a cocinar. Mentiras, no es que haya aprendido a cocinar, sino que descubrí que tenía en la cocina esa olla, la fryer. Uy, eso es buenísimo. Eso es como alquilar una mamá. Eso es como tener una. O sea, uno le echa y ella hace y ya. Yo hasta le tengo un nombre. Le digo Marleni. Eso es como, como las sorpresitas que vendían en los pueblos, que uno pagaba 200 y en lo que le saliera. Usted mete lo que sea en esa olla y usted espera una sorpresita maravillosa. Yo he metido incluso prendas de vestir. Los patacones ahí, los patacones en esa olla. Claro, claro, claro. Me gustó mucho fue intentar explicarle a Juanes lo de la frevidora. Como si la has visto. Sí, sí. Te voy a dar un dato, hermano. La arepa. ¿Qué datos? O sea, usted mete la arepa en esa, en esa, en esa frevidora y eso queda como, queda como una galleta. Borrón. Qué es eso. Tostalita deliciosa. ¿Y tenés cuántos minuticos hay que meterle? Yo he metido de todo ahí, Juanes, pero arepa no. Yo he metido hasta medias, weón, pero, pero hay como cinco o seis minutos por ahí. Cinco minuticos, no, listo. Ya me meto arepita, ahí, claro. Oíste, ya. Buen tip. La termina de tostar en la, en la, en la parrilla, pero ese, ese fry pie, eso, y las papas fritas también, camas, bueno. y las papas criollas. Hay papas ahí en el, en el freídor este. La papas criolla y uno le echa un poquito de limón. Y eso. Oíste, Juanes, y cómo, es fácil conseguir arepa allá en Miami. Uy, hermano, tío, aquí, vea, aquí hay de todo, usted no se imagina. Creo que Colanta vende aquí en el supermercado, de todo. Ah, una belleza. Arepa, mantequilla, eh, qué más, todo, weón, pues, la tapa, las pananitas con pelia, chocorramo. Ah, ¿y cuánto le da chocorramo ya? Que vos digas, María, yo con esto sería feliz. ¿Yo? Sí. Hermano, aquí en mi casa, eh, trabajamos con una niña que llama Etilma, que es de Barranquilla. Ella cocina demasiado bueno al día. ¿La conocí? Hacen unos frijoles, parce. Suerito, suerito, suerito costeño, me imagino. Yo no como suero costeño, pero a mi esposa sí le encanta más el suero costeño. A mí me gustan más los frijoles, y cuando hacen los frijoles así vegetarianos, hermana, eso me fascina. Eso me fascina. Qué belleza. Yo tengo en el canal de YouTube, ahí disculpan la cuña, acaba de montar una receta de frijoles, porque hice y me grabé, y lo monté, a la gente le gustó. Para que vayan a ganar con esa receta. ¿Cuánto vale un chocorramo allá en María? Pues depende, si lo conseguís, por ahí uno o dos dólares, yo creo, tres dólares. ¿Tres dólares? ¿Tres dólares? ¿Dónde? ¿Dos mil pesos? Voy a estar loco. Me voy a poner de mula a llevar chocorramo. Uno forrado en chocorramo, con cinta y chocorramo. Lo que pasa es que no lo he encontrado en cualquier parte, no es que lo he encontrado en cualquier esquina, pues. Toca ir ensayando con gansitos. Con los países del cushi. Marica, un chocorramo en tres dólares. Después del narcotráfico, está llevando chocorramo allá. Un chocorramo, qué belleza. Marica, qué. Usted, hermano, todo lo que vale un dólar, termina pagando dos, porque es un dólar más 99 centavos del stax. Entonces, ¿cómo le vale un dólar o dos o tres dólares? O sea, no hay nada que te haga, que te valga como cinco centavos, cinco centavos. Oíste, de irte a vivir allá en Miami, ¿qué fue lo que más te, como, asombró, te sacó como el asombro, pues? Mano, cuando vine para acá, eso fue en el año noventa y, noventa y seis, creo, noventa y siete. Y la verdad, sí fue la época más dura de mi vida, hermano, sinceramente. Me vine para Miami primero y estuve acá tres meses. Y yo me quedé en la casa de un amigo que llamaba Memo Arias, que yo, pues, quiero mucho. Memo es un amigo de la música de toda la vida que me ayudaba, pues, ahí a quedarme. Pero en esa época no tenía, yo no tenía carro, no tenía licencia, no tenía, pues, plata para nada, ¿sí me entiendes? No, y un choco, ramo a tres dólares en el noventa y seis, Lachi. Caminar, notar, y, y no, hermano, era una época muy dura para mí. Luego me fui para Nueva York, que fue una ciudad, es una ciudad, a la velocidad de esta ciudad. Y después me fui para Los Ángeles y ahí me quedé, definitivamente, y me quedé por dos años y medio en Los Ángeles. ¿Y allá fue donde le pegaste al perro? ¿Allá fue, sí o qué? Ahí me quedé, ahí me quedé y ahí conseguí el contrato con la disquera, con Gustavo Santaolalla, que en ese entonces tenía un sello que se llamaba Surco, que era parte de Universal Music y ahí fue donde yo comencé. ¿Y todavía sos parcero de Santaolalla? Sí, sí, claro, pues, trabajé con diez años con él. Ok. Cinco álbumes hicimos juntos, me vi el pasado Rock al Parque en Bogotá con él y después me vi, ¿cuándo fue que me vi con él? Otra vez hace poquito, no me acuerdo. Ah, en Logrami, en Logrami, en Logrami en Las Vegas y bueno, pues nada. Y cuando coronaste el primer CD compraste cuántos Chocorramos. En tu época juvenil, ¿cómo tramabas vos a las niñas? ¿Les cantabas cancioncitas? ¿Cuál era tu canción tramadora que vos decís con eso que cae? Sí, pero mírale, primero que todo, antes de que respondas Juanes, mira la cara Juanes, huevo, necesita canción Juanes. No, necesita guitarra, no, necesita guitarra. Parce, parce, sinceramente, yo era muy, muy tímido, huevo, muy, muy, muy tímido, pero, pero siempre, pues si uno conecta con alguien, conecta con alguien y ya, o sea, eso es así, si hay un tema de conversación y si hay como. Pero es que Juanes puede ser mood, puede ser mood. Porque te va a cantar porque te va a conquistar cantando, no, es lo último que haría yo, me haría capaz. Oíste, Juanes, yo quiero, ahorita que Fran preguntó que el primer CD puede ser. Yo no tocando Ricardo Arbona y Silvio Rodríguez. Y el concierto de Aranjuez y todas las huevo, nada, nada. Para aumentar su vida sexual, no. Hay que ser Juanes, o sea, hay que ser Juanes para hacer, pero hay que ser Juanes. Yo creo que Juanes levantaba solo subiendo una ceja, como. Ay, yo. Sí, así, 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 sí, ¿Qué? Sí, sí. Oíste, no, pero Juanes, que yo te iba a decir que el primer CD es un golazo y todo, pero yo, yo pensé esta vuelta cuando vi esta noticia, pensé yo, Marika, qué sentirá este huevón acostarse y pensar eso, cuando ya Metallica, o sea, ya te decían Juan, los manes de Metallica, huevón, Metallica, Marika, Metallica, huevón. No, para mí ha sido brutal, eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dado la música, poder haberme, poder me haber conectado con ellos, porque es una banda que me influenció demasiado y, de hecho, hice una versión de Enter Sandman que está de locos, de locos, que saldrá en algún momento en un proyecto de ellos. ¿Ellos? ¿Ellos lanzan tu versión? Van a ser varios, unos, a conmemorar un, uno de los álbumes ahí de ellos y, pero nada, después conocí a Lars Turley, yo los conocí a ellos en México hace como ocho años, cuando estaban en los premios MTV y, man, qué gente tan querida, ven, increíble. Ha sido muy especial. Qué locura uno hacer un asado con los de Metallica, ¿no? Sí, sí, esa carne se prende con el equipo a todo taco. No, vainate. ¿Verdad? ¿Pero son voltajudos ellos o son tranquilos? No, esa gente es súper tranquila, súper tranquila. ¿Por qué te va a decir, Juanes? A nosotros, por ejemplo, las veces que hacemos funciones dobles en Medellín, que es a las siete a nueve y de nueve a once llegamos a la casa tipo doce, doce y media destruidos y decimos, we puta, ¿cómo harían los, cómo hacen los Rolling Stones? Weón, hicimos una vez, Juanes, en serio, hicimos una vez una función en Pereira y después en Manizales y quedamos para recoger con pala, weón. No, eso es muy duro. ¿Qué hacen esa mierda, weón? Bueno, yo creo que los Rolling Stones ya se metieron todo lo que llaman a meter, ¿sí o no? De todito, de todito. Ellos mismo lo han dicho, están muy tranquilos, muy juiciosos y toman su vodka, no sé qué harán más, pero yo creo que son muy sanos, de hecho, Mick Jagger como que corre todos los días y es un man muy deportista, a pesar de la edad que tienen todo. Yo creo que eso ya es un gusto por lo que hacen, hermano, demasiado que les encanta. Me ha tocado, digamos, cuando me toca giras, por ejemplo, cuatro semanas, o sea, cuatro días, uno seguido tras del otro, digamos, me hace muy duro. Oíste, cuando uno está mamado, pues así de tanto concierto, uno no pone más a la gente como a que cante. ¿Cómo le dicen? Vamos a ensayar esta horita, yo los quiero escuchar a ustedes. El popular, ¿cómo dicen? Hay una cosa muy bacana, hermano, que pasa con, pues por lo menos me pasa a mí, que yo creo que lo que les pasa a ustedes también, que uno por más cansado que está, uno se monta en ese escenario, hermano, y a uno se le olvida toda esa vaina, o sea, la gente te retroalimenta y ahí pasa como una magia muy bonita, que es eso que estar en el escenario con la gente, eso es muy bonito. Juan, pero vos vos... Pues si nosotros lo sentimos con 200 personas, ahora vos como con 38,800 más que nosotros. No, yo creo que, bueno, en este momento todo eso va a cambiar. Por ahora, digamos que estamos todos acá sintiendo muy loco, me parece que ahorita estaba, güey, ahora en un, en otro, en otro lado, y terminamos de cantar y como no hay aplausos, pues no hay gente, siéntate, pues terminás, es como que... Eso sigue normal. Eso sigue normal, es como que, es muy loco, pero... Y oíste, Juanes, ¿hay alguna canción? Nos adaptamos a lo que sea, muchachos. Eso, todos caen de riar. Oíste, ¿hay alguna canción que vos digas, pues como a tu director musical y tal, ya, parce, pues nos cantemos esa, ya la hemos cantado mucho, güey, pues, como, ah, marica, desconfesándote esa. Tenemos como una, hay como una estructura, digamos, del show, como un esqueleto, pero siempre va cambiando dependiendo, pues, de muchas cosas, a veces del ánimo de uno, a veces del ánimo de la gente, o simplemente, ah, aquí esta canción la quiero cantar aquí en esta ciudad porque oye razón, entonces simplemente lo hacemos pues y la tenemos más o menos ensayada, no siempre está ensayado todo perfectamente, pero pues, la banda con la que yo toco son unos músicos tremendos, hermanos, hermanos, son unos duros, entonces sí, me siento muy respaldado por ellos. Y el jengibre se consigue en todos los lugares del mundo. ¿En qué, perdón? ¿En qué? ¿Ya estás mamado de tocar solo? No, no, pero para que veas que solo, por ejemplo, no la cantamos casi nunca, o sea, solamente cuando estamos en Colombia. Ah, ok, que Fran preguntó que si jengibre se consigue en todos lados del mundo. Ah, jengibre, sí, claro. Sí, claro, la miel, no falta en ningún camerino siempre. una fórmula de eso para la gente que quiera cuidar la voz, que vos digas este truquito me funciona mucho. Mira, hermano, yo creo que hay demasiadas cosas para eso, pero realmente lo que hay que hacer es estudiar pues la técnica porque yo creo que eso es la clave y eso es para cuidarse. Yo sinceramente no es que me cuide mucho pues porque tomo cosas heladas, me tomo un whiskycito antes de cantar, pues no soy como que tan estricto con el tema, pero ¿qué tendrías que hacer? Dejar de tomar todos los licores incluyendo el vino porque es agrio, es ácido, perdón, el reflujo, el hielo, la locura, la locura, la locura es amar canto ni por ejemplo que fuma cigarrillos normal y canta como un loco, hay mucha gente, ¿sabes? o sea, Montaner, por ejemplo, se pide con masca hielo por ejemplo antes de cantar. ¿Sabes quién hacía eso? Cantantes muy buenos, muy buenos cantantes. Sí, que Víctor Piñero el man de Lavillos, el de los melódicos, Víctor Piñero que se mascaba cuatro cubos de hielo antes de salir y lo que cantaba al negro. Como es un músculo, al final es un músculo que es lo que usas para cantar. Entonces cuando te comes el hielo es como cuando el jugador va a jugar, está inflamado, está cansado, te pones hielo en el músculo para que se desinflame un poquito, eso es como la teoría digamos detrás de esto. Juanes, por acá en los comentarios por acá en los comentarios de la gente creo que hay una arepatón en este momento en Medellín, todo el mundo diciendo que está conectando la freidora y que los puso a hacer arepas. Si hubiera sido cinco minutos antes les hubiera mostrado porque yo me acabo de comer la arepa no quedo siendo la arenita, vea, no quedo siendo la arenita, vea. Ah, sí señor. Juanes, con qué te comes la arepa, con qué la maridas. Sola, sola, nada. ¿Bobo en serio? Sí, bobo. Sí. Ni mantequilla ni nada. Nada, nada, porque me la como muy, 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 Qué man tan sencillo, hombre. Arepa en las rocas. Arepa en las rocas. Pero, obviamente, que el quesito y la mantequilla es chévere también, pero, digamos, normalmente en la casa no me la como con mantequilla ni solamente solita, un poquito de hummus y ya. ¿Viste? ¿Y qué piensan tus amigos extranjeros de la arepa colombiana? Pues, cuando te ven comer eso, ¿qué dicen? Pues, hermano, yo no tengo mucho... A esa pizza le faltan ingredientes. Los que conocen a Colombia y los que saben de la arepa les fácil, pues, eso sí, cualquiera que más haya ido a Colombia está encantado con la comida, con la gente, con todo. Es una delicia. Claro que la arepa, la arepa pasa... ¿Cómo llamas? ¿Le queda por la ceja de San Cristo? No. La arepa de chócolos de... Hay varias, hay varias. Hay... Subiendo, hay uno que es Doña Rosa, el rancherito, vende también. Eso es muy chévere, pero hay otros que están cerquitica por allá por la ceja que están en un pueblo pequeñito. Chicho es nuestro waste gastronómico. Yo paro en todo el agua a comer luego. Muy ricas. Restaurante bueno que no conozca un gordo, pues. Donde haya comida malsana con el respeto de todos los nutricionistas y los fit, ahí estoy. Yo tengo que probar eso. De hecho, también voy a meter una arepita a la olla de ahí en este momento. hay que meter. Juanes, voy a tomar un atrevimiento, hagamos una cosa así random, random, muy random, a una persona cualquiera vos la vas a saludar, una persona de chat, cualquiera. Tiene que haber donado, voy a tirar un random y el que caiga, ¿sí o qué? La saludas, se llama Naty Rico, decirle, hey Naty Rico, ¿cómo estás? Un saludito para ella. Naty, Naty Rico, ¿cómo estás? Creo que estés bien en tu casa y bueno, que estés parando un buen momento acá con estos muchachos. No me quiero imaginar qué va a hacer esa pelada con este saldo. Iba por acá pasando por la casa y de repente veo estos manes metidos en la computadora y yo dije, hey, no, un momentico, yo tengo que saludarlos. Yo soy Naty Rico y desde la casa, aunque no me vean, me levanto, vea, Juanes, esto es suyo. Esto es para usted. Sí, yo casi me echo el agua encima. De sopetón, no conocemos a Naty Rico ni nada, sino en Random Team Naty Rico está. Hey, muchachos, a todos los que están conectados les queremos decir algo, no esperen más de nosotros. Este era el top de invitados que teníamos. Ah, sí, tenemos que decir que ya después de esto vamos a cerrar las transmisiones. Ya Juanes enterró este programa. No, mentiras. Le voy a decir una cosa, vamos, tenemos, tenemos un invitado esperando que lo va a decir porque no quería. Lo va a decir y es el próximo invitado o invitado en otro lado y quiero saber qué opina Juanes de ese invitado. ¿Cuál es? Yo sé que sí. Vamos a hablar con Víctor Gaviria, Juanes. Uy, en serio, que elegancia, muchachos. ¿Cuándo se le va a hablar? Mañana, ¿cuándo es esa? Estamos, sorpresivo, lo avisamos como un día antes y vamos a hablar con él. No, ese man es un teso, yo lo admiro mucho. Tremendo. Huevón, viste que pusieron Rodrigo D en una plataforma hace como ocho días, pusieron a Rodrigo D gratis en una plataforma durante cuarenta ocho horas y les colapsaron la plataforma. No, esa película, bueno, esa película, eso estamos hablando de mil novecientos noventa y seis, si mal no estoy, o noventa y cuatro. Un poco que un poquito años, si, noventa y cuatro. En ese momento estábamos en equimosis, pues yo estaba en equimosis y hicimos una canción que se llama Niebla y Calor y es una canción que quedó, no quedó en la película, pero creo que quedó en el disco. Pero bueno, era una época, era una época del punk y el metal y todo ese movimiento ahí en Medellín surgiendo. Esta película es tremenda. Ey, Juan, todavía conservas amigos de tu época metalera, punk, Atanator, Juanita Vientes Verdes, Frankie ha muerto. A ver, yo, no hace mucho tiempo no me veo con ellos, pues, pero si me encuentro con ellos de una, o sea, obviamente. Sigo hablando con Esteban Mora, por ejemplo, que es el baterista de equimosis. Hablé con Andy hace por ahí unos seis, siete, ocho meses. encamellado con Andy, el bajista Andy García. Sí, Que está haciendo música. Eso, sí, haciendo música. Qué cool. Sí. Qué más? Hermano, si me los encuentro en la calle, los saludo a todos, pues la verdad. Aquí yo, yo quiero mucho a un man que se llama Alex Oquendo, yo creo que. Ay, hueón, y con Alex yo también he hablado por, sí, varias veces por el WhatsApp, Alex es muy querido, ese man es lo máximo, hueón. Te voy a decir una cosa, Juan. Alex me tatuó para que sepas, parceiro. Hueón, eso quiero, eso yo iba a decir, claro. Muestre, que mucha roja, mucha roja. Ahora no, hueón, no me voy a quitar la camisa, pero por acá me dice la jota, hueón, hombre. Opa. Oh, parce, qué chimba, yo quiero hacer un tatuaje de Alex simplemente por decir que tengo un tatuaje de Alex. Ese man es un man muy de puta, hueón. Ese man es un man guerrero, hueón, un guerrero que ese man, desde el principio hasta hoy, ha sido como el mismo man coherente, consecuente, como con sus cosas y con su metal y con su ideología, digamos, de la vida. Es bacano, porque eso es admirable también. Qué chimba, qué chimba, Alex. Muchachos, un paréntesis, acabo de ver un pantallazo de Nati Rico diciendo, hijueputa, me morí. Poder saludar a Juliana Castrillón, por favor, me acaban de pedir eso. Juliana, hola, ¿cómo estás? Saludos. No sé si te acordás de Juliana Castrillón, pero estuvo en el bot contigo. Parce, marica, pero no es, es parcera. Juli, ¿cómo estás? ¿Más bien o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha cortado Adrián? Ah, ¿cómo? Oíste, y Adrián, ¿no era muy duro pasar del yate de Juanes a meterse allí al parque de los alados? ¡A un rápido, yo! Juan, ¿vos no te acordás nada de la vez que fuimos al restaurante de sushi, sí o qué? No, yo sí me acuerdo, ¿cómo que no me acuerdo? Claro que me acuerdo. Marica, lo que yo apreté culo cuando usted va pidiendo, es que saque, y yo había visto el precio de esa mierda. ¿Y cuánto vale el saque? Ya, realmente no me acuerdo, pero en ese momento fue como no, aquí ya fue, aquí ya fuimos. Parce, pero para que vea usted, men, eso más les ha ido, ha sido muy difícil para ellos ahorita, muy difícil. Porque, o sea, empezaron a vender domicilios, pero, pues, no es lo mismo, entonces mucha gente, pues, no está pidiendo, y, ha sido muy duro para mucha gente aquí, mucha gente ha perdido el trabajo, mal, ha sido muy fuerte todo esto. Pues, Juanes, hay que tocar un tema sensible y profundo, hermano. Vamos a hablar, a partir de este momento, no sé si mis contertulios lo aprueben, pero tenemos que hablar de Don Octavio Mesa, sí o sí. Yo tengo en mi mente, huevón, el concierto al que fui, tienes que agradecerme, Juanes, porque fui, yo vio como un hijo de puta, el concierto de la Alpujarra, metiste, yo no sé cuánta gente, qué cua tan impresionante, yo no he visto una cosa de esas, y Juanes, cuando salió, dijo, yo nunca había visto algo tan bonito en mi hijo de puta vida, esa fue la primera frase que dijo, pero, Don Octavio Mesa, ese día, cuando salió, él le puso un in-ear, que creo que él nunca había monitoreado con in-ear, y él dijo, si no me escuchan, coma mierda, pero yo voy a... Sí, yo tengo que contar una historia muy divertida, huevón, imagínate que, bueno, Octavio, yo quería mucho a ese señor, yo lo conocí, como en el año 2002, en el Hotel Dan Carton, ahí en el poblado, y cuando yo lo vi, hermano, yo pensaba que, pues, yo pensaba que él se había muerto hace mucho tiempo, o sea, que yo vi a este man, yo dije, no, pero cómo ha sido, Octavio está vivo, papá, me puse muy feliz, y nos hicimos amigos, y más adelante, conseguí la conexión con Universal Music, para que un productor de México, que hace como música, como cumbia, muy cool, que llamaba, Toby Hernández, se fue a Medellín a producir el libro de Octavio, y con Toby, con Fernando Tobón, con Toby. ¿Con Toby? Pues bueno, estábamos grabando en el estudio, estaba Octavio, Octavio siempre iba con un termito, lleno de whisky, y a las seis de la tarde, ya no daba más, muy temprano con Octavio, pero entonces, él era muy querido, hermano, y estábamos grabando, y me invitó a cantar una canción, y yo me metí al bus, pues con los audífonos, y Octavio estaba allá en la consola, al otro lado de la ventana, entonces yo cantaba, y entonces Octavio un día, al botón de la consola, y me decía, no, Juanes, marica, así no, Juanes, marica, así no, y yo, pero maestro, pero maestro, no, Juanes, que digas bien marica, la palabra marica, tienes que decir, Juanes, decí bien marica, decí bien marica, no le entendía lo que me estaba diciendo, pero esto va porque no está ahí, entonces, estábamos en el estudio de César Borges, que bonito, después terminamos el disco, un disco muy, muy chévere, y fue lo más triste de todo, la parte más triste de todo, fue cuando tuvimos que ir al hospital, a mostrarle el disco al maestro, pero el maestro ya estaba, pues muy mal, muy mal, esto fue como uno o dos meses antes de que, de que el disco fuera a salir, el maestro se volvió, sí, claro, a ver, ¿qué es para que lo mostraron? él no lo pudo disfrutar, no, nosotros fuimos al hospital, en un estado muy delicado de él, le pusimos el disco en una grabadora, pero además estaba, lo veía muy mal ya ahí en ese momento, y fue muy duro, pues porque, nunca pudo pasar nada, de lo que hubiéramos soñado, que pasara, bueno, igual quedó grabado, y queda la memoria del maestro para decir, Juan, pero aprendiste a decir marica o no, claro, claro, pero yo si le debo, yo si le debo mucho a Juanes, es porque Juanes popular, o sea, le dio un caché a la palabra chimba, eso te lo agradecemos, Juanes, de verdad, porque el país era muy morrongo, y usted abrió la puerta, para que gente como yo, dígame si no es una palabra muy chévere, sí, muy chimba, es una palabra muy chimba, sí, porque hay que decir eso, es como que, es como que, demasiado, y cuál es la palabra que más te gusta, la grosería que más te gusta, a mí me gusta mucho esa, y a mí me gusta, del putas, por ejemplo, decir del puta, me parece muy, uff, ¿podés creer Juanes, que Víctor Gavirio, una vez fue a Telemedellín, y llegué y me dices que, eh, este hijueputa es muy grosero, es decir, que Víctor Gaviria, le diga uno grosero, después de haber trabajado, con los de la vendedora rosa, me hizo sentir, en un lugar muy importante, la historia, te hizo sentir protagonista, de su próxima película, el tipo que crió al zarco, hueón, este hijueputa es muy grosero, y vivo todavía, me sirve, siento que me ahorré el casting, oiga, lo que ha hecho Víctor, Víctor ha sido tremendo, porque ese man fue, de los pioneros del cine, ahí, serio, no, es una chimba, Víctor, es un amor, y ese documental, que hay de poner a actuar pájaros, que cuentan la historia, de cómo era juntar a esos pelados, y cómo era, o sea, eso es lo que la gente no ve, pero muy bacano, tomarse la, digamos, metes en la película, de usar todos estos personajes naturales, de, de todos estos barrios, y ponerlos a actuar, no, muy, muy, muy fuerte, oíste, Juanes, vos dudaste alguna vez, un saludo a Mauro Mosquera, Mauro Mosquera, Mauro, ahí está viendo, ahí está viendo, ahí está viendo, Mauro, 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 hello, el Chocorramo, el Chocorramo, que se le ocurrió decir, bueno, vamos a meter 100 mil personas, a esta vuelta, y finalmente fueron 120 mil, no, hubo que pelear mucho, para convencerte, es decir, como, hey, no maricas, o no, o dijiste de una, vamos, y estas son mis bandas, ese día, güey, vimos a los coffee, qué chimba los coffee, pero de qué estamos hablando, de qué estamos hablando, del concierto, del concierto en la Alpujarra, del concierto ese famoso, en donde Saico, la Simpro, creo que te cobraron, por un concierto, gratuito, gratuito, de Saico, lo acuerdo, lo acuerdo, no, ese fue un día, muy chévere, porque, bueno, teníamos mucha ganas, de hacer ese concierto, ahí en San Juan, con la, con la, con la avenida oriental, no, esa es la 30, no, eso que es, la 30, esa es la Alpujarra, la Alpujarra, exactamente, la Alpujarra, y era como uno, un reto para hacer algo distinto, en la ciudad, fue muy bonito, ese día grabamos el video, de Para Tu Amor, en medio de una guasera, el hijueputa Juan Esteban, lo repitieron, incluso, no lo olvidaré, me dio Bronquiti ese día, huevón, yo estaba muy asustado, muy asustado, me genera demasiada tensión, sí, sí, esa de Para Tu Amor, sonó, fue tendencia en los moteles ese año, pero duro, duro, o sea, en La Estrella no se escuchaba otra canción, que fuera para eso, contame vos cómo haces para medir la tendencia en los moteles, huevón, le preguntaron a un conocedor de moteles, ¿de qué sector de moteles quieres que hable? Porque tengo la parte de La Estrella, San Cristóbal, el estadio, huevón, si hay un weis de moteles, la voz de Frank, La Culeada, 200 metros, la voz de Frank, metas ya, este es bueno, huevón, este es bueno, 400 metros, voltee para ocasionar la amanecida, pero no, pero con acento paisa, con acento de Frank, ah, sí, 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 Juan, el vosero es motelero, te tocó época de motelar, para culiar sería, La Culeada gire a 200 metros, y ahí se le va a medir adentro, oíste, saludos a Juan Fernando Castro, que Castro fue el director de cámaras, ese día, están pendientes los parceros de Telemedellín, Juan Fernando, y acá hay un amigo, un amigo de Juanes, un amigo de todos, trabajando en las luces y en el sonido, y que en este momento no lo puede hacer, por alguna razón, bueno, por esta razón del coronavirus, ahí hermano, mucha fuerza, resistencia, ahí están, Juanes, y también un saludo de El Fan Fatal, que es un amigo de todos, hey, El Fan Fatal, ahí, abrazos también, qué grande hombre, el Fan Fatal, que quedó en el aire, que te quería hacer, muy seria, ya, eras motelero, anteriormente, claro, bobo, hasta, hasta qué precio llegaste a ir a moteles, para saber en qué año, cuánto fue el último motel que pagaste, el último polvo, como 150 mil pesos, o qué, 150 mil pesos, 150 mil, puta, eso pago de arriendo yo hoy en día, un motel en maría, o qué, uy, marica, yo me acuerdo una vez que fui a moteliar, y cuando fuimos a prender el televisor, estabais que en Disney, marica, uy, casi se me da, cagan el polvito, imagínate un oculiar con Finias y Fer, vaya al fondo, no, con Kenan Angel, oiga, a mí me pregunto es cuando uno prende el equipito de sonido que trae, y está en la voz de Colombia, cómo logra uno concentración escuchando a Rudy y la escala, huevón, eso es muy difícil, la última vez que fui con Vicky, la última vez, pues, o sea, fui con Vicky, una primera y última vez, logramos echar ese champú, que he hecho espuma, yo no sabía que eso existía, o sea, es decir, yo sabía que eso echaba espuma, pero yo pensé que era con el jabón chiquito, entonces yo era un rato ahí dándole a esa mierda, a ver si sacaba espuma, no, hay un champú que saca esa espuma, te lo cobran, claro, oíste, y esa espuma, sí, claro, y vale como 25 luquitas el tarrito, sí, es carito, sí, y da como para cinco usos, uno empieza a decir, pero es necesaria la espuma, o sea, es que yo te quiero ver, yo te quiero ver, cuando nosotros fuimos a Pereira por primera vez, te hablo de hace 30 años, estaba en ese entonces, que hace 30 años Pereira estaba más cerca, porque la vía nunca la van a poder, cuando la terminen de hacer, Juanes, ir de Medellín a Pereira, es como ir a Dubái, más o menos, sí, de verdad, fuimos a Pereira, hermano, nosotros pues, nos quedamos en un lugar, llegamos al hotel, y yo, pero me acuesto en la cama, y miro para arriba, y un espejo, y yo, eh, que no, es como muy cool, nunca había visto un espejo, en el centro de este hotel, y yo, no, es que, weón, esto es un motel, weón, yo, que, más sano, no tenía ni idea, o sea, era el primer vez que te masturbabas mirándote, Juan, pero Bení, esa canción de solo, no dijiste alguna vez, que la compusiste yendo a Pereira, en un carro, fue esa vez, con André García, nosotros primero ensayamos, en, en, en la Ureles, ensayábamos en la casa de la tía, de Esteban Mor, el baterista, y ahí, como hicimos la música, pues, y después, en, en un viaje para Pereira, fue que empezamos a escribir la letra, me acuerdo, como si fuera ayer, de que me senté, ahí en la silla, con André, a hacer la letra. Uy, ahora que volvás a viajar, por tierra Pereira, sacas ocho canciones, sacas un disco, del tamaño del salmón, huevón, casi de cincuenta canciones, oye, pero que fue lo que pasó, con la carretera Pereira, pues, contá, es que están haciéndole unos arreglos, entonces, hay unos pare y siga, como doscientos y cincuenta, pare y siga, entonces, el pare y siga, Juan, es, ¿qué se llama? En Miami no te toca el stop and go, el stop and go, que vos conoces, Juan Esteban, es un stop and go, pues, chera, acá el pare y siga, es que paran el carro, una media hora, para que el que viene, en sentido contrario, pase, porque están pavimentando la, y entonces, huevón, entonces, esos cuarenta minutos, de pare y sigas allá, yo no sé a dónde van, porque es que no han terminado, carretera, no sé en qué lado van, pero ojalá, podamos ir, es una ciudad muy chévere, yo recuerdo, las mejores, Pereira es brutal, recuerdo que tengo de Pereira, y de Manizales, y de Cali, esa época, bacanísimo, bacanísimo, muy chévere, íbamos mucho al barrio Cuba, en Pereira, donde tocábamos, ahí en el colegio, pero por favor, también en Manizales, muchas veces, bueno, imagínate, Juan, artistas nuevos, colombianos, que vos digas, hey, admiro, me gusta, recomiendo, ok, yo tenía por acá, una selección por ahí, pero, me gusta mucho Crudo, hermano, Crudo me parece, loco, muy crudo, locos, porque él tiene como la combinación, digamos, bueno, no sé, lo que a mí me gusta, es muy cool, pero es comercial, es agradable escuchar, lo que dice está brutal, tiene mucha onda, mucha onda, él me parece, digamos, como el más, así que yo diría, guau, este mal. original y tiene calle, también, es una cosa, tiene como una mezcla, un balance ahí, que es muy particular, que lo tiene el otro ahí. Oíste, Juan, aprovecho para preguntarte esto de Crudo, porque a mí me parece muy teso, que en los videos, la estética, es una estética muy nea, que me parece muy chimba, que es muy nea, eso es trabajado, eso viene con Crudo, como, ah, bueno, no es semana quita, la de té, pero él es una nea con plata, es como neonea, la neonea. Le voy a contar un escobio a Parcero, este mal en Crudo, tiene un equipo de gente, Juan, que trabaja con él, que es increíble, es como un colectivo, que está ahí en Medellín, yo conozco a varios de ellos, porque con varios de ellos, cuando yo vi el video de Crudo, también pensé lo mismo, esto está como nea, pero me encanta la estética, con la de té, ese videíto, y terminamos haciendo, seis videos con esos chicos, son chicos muy jóvenes, que están en Medellín, y que tienen una estética tremenda, bueno, tremenda, uno de ellos que llama Camilo Londoño, también es un estilista que hace ropa, una marca que llama 747, que es brutal, y González, y bueno, todos actores, maquillaje, gente muy pila, muy pila, eso me hizo sentir muy feliz a mí, como yo he cambiado la cosa en Medellín, para ese tipo de cosas, Juanes, y como el fuerte mío, es esto de lo motelero, lo rudo, lo, oíste, qué música, o qué artista, recomiendas, para ese momento, de candela, que me digas, esto, lo prende, esto, mejor dicho, afloja lo que sea, parte de hermano, yo le voy a decir una cosa, yo me meto en Spotify, y pongo, fuck music, yo también, pues, así es, Juanes, usted es de nosotros, es más, sentí hasta la cacheta, hay música, para, pues, o sea, que tiene como ese, como ese bar, de Weekend, por ejemplo, ah, Weekend, muy bello, la última de Weekend, no ha bajado, lleva como seis meses, en el top tres de Spotify, huevones mundiales, bestial, y música, por ese estilo, digamos, como esa onda de Weekend, me gusta para él, ahora, ahora el problema, es que voy a escuchar Weekend, y me voy a pensar, eso en Juanes, ¿será que Juanes, están las mismas? Adrián, cuando, moche, moche, Adrián, no más, no más, Adrián, ya, eso fue lo que salió, eso fue lo que salió, de fuck music, pero uno con eso tiene, no, ay hermano, eso está, eso está más bien, más bien, es porque, ya, no, un par de artistas, muy chéveres, colombianos, Marica, te acordás, cuando hablábamos, acerca de, unas chicas increíbles, como se llaman ellas, eran como, dos hermanas, lasañes, lasañes, ellas, ellas, de otro planeta, esas mujeres, increíble, lasañes, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Messier Periné, me encanta, como cantaba, pero es que todos, estamos enamorados de Catalina, todos estamos enamorados de Catalina, y la música es muy elegante, parce, pero me recomendaste, me recomendaste uno, cuando estamos allá, que se llama, El Aguilar es, ah, no, brutal, el David Aguilar, ese mexicano, es mexicano, ese, ese toca muy loco, Daniel, me estás matando, que es otro grupo, muy bueno, sí, sí, también me gusta, los Petite Fellas, me parecen muy chéveres, oh, bien amigo, choque el amigo, las letras son muy putas, y, me parece, escuchar, escuchar alcoholíricos, escuchar los alcoholíricos, no, los alcoholíricos, también los conozco, por supuesto, los conozco también, sí, es que habíamos preguntado, era por artistas nuevos, alcoholíricos, ya son, ya están, ya están consagrados, en la escena local, ahora te voy a hablar, de un man nuevo, Juanes, no le di lo conoces, espera un segundito, digámosle a la gente, que le dé like al video, aprovechen, porque no fue fácil, conseguir a Juanes, entonces, que nos colaboren, ahí con su like, oye, ¿cuánta gente está metida ahí, en este momento? Juanes, 3200 personas, ah, pues es un gentillo, tremendo, sí, claro, anocheando un miércoles, a las 9, todavía no llenamos San Juan, pero ahí vamos, oíste, y que tuiteen, por favor, vayan a Twitter, en un momentico, y pongan números, monólogos con Juanes, para que la gente, siga viniendo, y tal, ya, no te vamos a quitar, mucho tiempo Juanes, para ir máximo, dos o tres horas más, pero de resto, y además Juanes, si puedes donar, acá en YouTube, te agradeceríamos mucho, también, juega el vecino que le, 2000 dólares, 3000 dólares, me va a servir un vinito, ok, ya vengo, sonido, hágale, hágale, sigan hablando, pero hablen bien de mi huevones, ok, vas a ser recibe, si, 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 una tetica, alguna cosa ahí, es que usted huevo, no, si, alborote la gente, no, sabes que vamos a hacer ahorita, posiblemente, podamos subastar mi barba, que entre otras cosas, y hueviputas, fue el único que me la dejé, ya no me la aguante, entonces podemos subastar mi barba, bajamos ahorita la, la afeitadora, y la subastamos, con donaciones, oíste, pero Juanes es un bacán, aprovechemos y digamos que, que mantanquer, yo si, me muero las ganas por vomitar el yate también, verdad, sin dar la oportunidad, y tiene un bañito, el yate tiene un bañito chiquitico, que uno dice, María, no, no, solo voy a orinar, aunque tenga ganas de más cosas, por no dañarle la estética a esto, llegó Juanes, un chiste que me, que me mandó, yo soy, yo soy de mi familia, que es un personaje, siempre tienen chiste, voy a contar un chiste, pero venga, por favor, pues, para que no vayan a poner bravo nadie, que esto es una broma, así que, amor, recuerda que se aproxima el día de la madre, y dice, claro mi reina, que tallares en tapabocas, es que me ha regalito de tapabocas, y de agua, es un meme, ¿cuántos chats tienen Juanes en WhatsApp? Sí, claro, las mamás, Juanes, usted, se le mandan, o sea, usted también se sienta a ver memes, como nosotros, cuando quiso, se sienta a cagar, y se le entumen las patas viendo memes, que llega un momento, que usted está sentado, y ni sabe por qué llego allá, sino que, otro chiste, que me manda el doctor, los síntomas del coronavirus 19, son básicamente los mismos, que cuando tu esposa, te está mirando tu teléfono, primero, segundo, fatiga, tercero, escalofriados, cuarto, debilidad, quinto, dolor de calma, sexto, dolor de estómago, siete, diarrea, séptimo, cuando ella pregunta, de quién es ese número, y ahí empieza la topeca. Juanes, hablemos de eso, ¿qué anécdota ha tenido así, con alguna seguidora de esas, así que vos digas, esta cómo se metió acá, esta cómo hizo esto? No, nada por ahí, así raro. Desclasifiquen los archivos. 70 años después de mi muerte. El Pentágono publicó videos de omnisión, no vas a decir. Hablemos de eso, hablemos de eso, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Cuénteme, a ver. Me cagué de susto, le digo. A mí me dio buena pena. Juanes, a mí me dio buena pena. Una, qué pena, huevones, con los hermanos y maricas, que vean esto que hay aquí, qué mierderos, que los hermanos lleguen aquí, huevón. No. Esa, 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 como esa, ese avistamiento de esas luces en el cielo, que han visto ustedes, que son como unos, como unos cuadrados, y después alinean, son como cinco luces, y después eran como unos triángulos, y después desaparecen. ¿Han visto eso? Sí, Juanes, mira, te voy a decir algo. Yo vi esa vaina, yo vi esa vaina con mis propios ojos, papá. Desde que yo vi un ovni en Medellín, y después me di cuenta que era una cometa con luces, ya no creo en nada. Bueno, algún día te va a tocar ver esto, y vas a quedar frito. ¿Vos viste a dónde, Juanes? ¿Dónde lo viste? Yo los vi en Ginebra, Suiza, hace como siete años. Ah, jueputa, de razón no los he visto. Eso sí, jueputas, no pasan por Itagüillo. Juanes, marica, uno de suerte va a Caramanta. Pero Medellín también, también, Medellín, sí, señores. Pero yo le digo una cosa, Juanes, el día que alguien que haga cámaras, o sea, los celulares no deberían venderlos, sino diciendo, este graba nítido, un ovni o una brusa. Porque todos los hijueputas que graban ovnis, todos son con Parkinson, todos se mueven, ninguno lo enfoca bien, qué estrés, ¿no? Y ninguno en HIV. Uno de mis amigos filmó con la cámara y eso quedó, no se ve nada, se ven muy chiquititos, pero eso es importante, ver esa vaina es una cosa de loco. O será que ellos tienen como un sensor y dicen, hey, no están grabando, a mover esta mierda, a mover esta mierda. sí, desaparecete, desaparece. En estos días salieron los videos aprobados por el Pentágono diciendo, ok, señores, sí, son verdad. No, qué miedo. Pero vos, vos qué crees, que por qué los mostraron, es que ese mensaje es raro. Yo creo que eso va, o sea, usted está chiquito en la casa con los papás que le dicen, mi amor, si no sé cómo es la comida, le llamo Coco, o le llamo, si me entiendes, o sea, como que están soltando unas cosas, ¿cierto? O sea, estás insinuando que el Pentágono tiene videos del Coco, sí existe. no, 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 es un íntimo amigo. No, marica, pero qué miedo. Si nos hagan un anuncio de que si nos visitan, que si hay una cosa rara, ay, ay, ay. Están aquí hace mucho tiempo, flaco. ¿Quién crees? Si, si te preguntaran, Juanes, ¿quién puede ser un extraterrestre? ¿Quién dirías vos? Bad Bunny, juguémonosla con él, juguémonos. Bueno, a ver, ¿qué podría ser? Sí, porque Bad Bunny previno el coronavirus desde mucho antes. Mark Zuckerberg, de pronto. Mark Zuckerberg, sí, Mark Zuckerberg. Juanes, ¿a vos te ha pasado que estás hablando por ahí como así parchado, nada, bacano, que huevo, nada, y decís cualquier palabra, decir, eso es para una máscara de soldadura, y al otro día te sale publicidad de marcar, la máscara de soldadura? 100%. ¿Sí o qué? Lo están escuchando. ¿Sabe que es un algoritmo o no? No. Es un lector de palabras, eso me lo está dejando que trabaja conmigo, un algoritmo es un lector de palabras, entonces, cada que usted escribe un texto en Instagram, o en YouTube, o en Google, o lo que sea, todos esos lectores de palabras se van organizando, y te van poniendo todo lo que vos estás hablando, y te ponen a vender lo que sea. ¿Pero no será que también queda activo el micrófono del celular? Y ellos saben, el micrófono y la cámara también, papá, así que tenés mucho cuidado. Nada de mar, y si la cámara está activa, qué pena con la gente de Facebook, huevos. Oíse, Juanes, cada artista tiene como otro artista en el que o se identifica o compite. ¿Quién crees vos que sería tu némesis? Yo admiro mucho a Juan Luis Guerra, y lo admiro siempre como un ejemplo, digamos, de excelencia de él, porque es un gran músico, es un gran guitarrista, un gran compositor, un poeta, sinceramente, creo que él sería, digamos, del mundo latino, pero hay mucha gente del mundo latino que me encanta, por lo menos como cantan, o como componen, o como escriben, por ejemplo, Sabina, las letras de Sabina, o Fito, o Cerati, ¿sí me entiendes? Tiene gente que uno admira muchísimo, pues, pero... ¿Oíste, Juanes? Con Bachata Rosa tuvieron que haber enredado a más de una Marlene y Gladys. Con Bachata Rosa tuvieron que haber enredado a más de una Gladys, pues. A más de una Marlene y una vez de la peluquería a rumbear. Juanes, yo, esta pregunta, yo quiero que te quite, como dicen las tías, modestía aparte. ¿Hay alguna cosa en tu vida, en serio, que no hayas logrado? Es decir, puta, me falta hacer esto. Hey, Chicho, hermano, yo creo que hay muchas cosas que me faltan por hacer, Sí, sí. Sí, señor. ¿Cómo cuál? Por ejemplo. No, por lo pronto, pues, hermano, yo creo que, que pase, digamos, este tema de la cuarentena y volver otra vez a los conciertos y volver a, digamos, uno como creativo, igual que ustedes, es como que nunca, uno nunca para, ¿me entiendes? O sea, uno siempre está como haciendo la próxima canción o escribiendo el próximo chist, pero siempre como que avanzando, pues, uno no se queda como que, ah, ok, aquí ya está y no más, porque ahí se acaba la pasión y se acaban las ganas del sentido, digamos, de esto. Para mí es un, pues, yo vivo la música, entonces yo todos los días estoy en función de esto, todos los días, escribiendo, estudiando, cómo puedo mejorar el canto, cómo puedo mejorar la escritura, las letras, cómo puedo mejorar la técnica, la guitarra, constantemente, hermano, el día que yo no pueda más porque físicamente no puedo, porque otras circunstancias me lo impiden, pues, ese día dejaré ya, pero por ahora que tengo vitalidad, man, al 100%, por el tiempo. Y ya hay una cosa que yo siempre he querido preguntarle a un ultra famoso, y quiero que me respondas con toda la sinceridad del caso. ¿Estamos? Sí, está. Él está, él va a escuchar. Juanes, uno, o sea, entre famosos y juegan amigos secreto, ¿qué putas se dan entre famosos? Uno saca el papelito, Mick Jagger, ¡ay, monorre! No, Mick Jagger o Meprazole, las cenizas del papá de uno. No, yo creo, yo creo que ahí, hermano, es como, un buen libro, un buen regalo, un buen disco, un vinilo, hace un buen regalo siempre. O sea, ¿de cuánto es la base del regalo? Cuando usted dice, bueno, un gran amigo secreto, y lo mínimo son, ¿cuánto? No, al contrario, flaco, no, eso no importa para nada. Un tuingo, lo mínimo es un tuingo, hijo de puto, si no, no entra. Pero, pero a vos jugando amigos secretos, ¿sí te han salido? Vos te esmerás con el regalo, y a vos se lo ven que una, weón, nada. En el colegio, pues yo hace años no veo amigos secretos, sinceramente. Maripa, vamos a jugar amigos secretos. Ah, juguemos. Juguemos, hágalo. Juguemos, la bolsa, me quedé en el colegio. Gracias por resolverme la duda. Imagínate, weón, el colegio. Es que lindo. Juan, es una traga, una traga del colegio de la que te acordes. Y que la vieja que la esté, que de pronto le llegue este video diga, weón, puta, yo pude haber estado con eso. Juan, espere, Espere, es que sea, que sea una traga del colegio. Brutales. Eso, eso, pero esperate, una chica que se montaba en el bus conmigo todos los días, hermana, yo, uy, no, en el Jorge Probleo. Contala ya que voy a buscarla en Facebook. No, 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 ni por qué. Pero, en serio, contá, fue, bobo. Pero que ya sepa, o cómo le decían, para que las amigas digan, marica, usted lo que perdió. Eso, eso, no, no, no decir eso. Uy, marica, pero es que uno hubiera sido ex de Juanes, es un caballero, verdad. Es un caballero. No, y ya le puso la vara muy alta, imagínese, después de Juanes, uno decir, pues, él es exitoso, pero, pues, se me fue el que verdaderamente le pedió. Esto se llama como el roaster, ¿cierto? Se llama roaster. Sí, claro. Roast, el roast. El roast. Haga cuenta que me está haciendo roaster aquí ustedes a mí. No, 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 Juanes, que es con todo el, es con todo el respeto del mundo y desde el amor. No, no, yo sé, yo sé. Oíste, Juanes, pero esa es una buena pregunta, entonces, te han estrellado, te estrellaron en la vida, es decir, que vos fuiste a dar un piquito y dijeron, ay, no, ay, no. Claro, weón. Uy, no, marica, cómo puede ser eso. No, ¿quién fue la miserable? Y ahí está despechado a muerte. Bob. Claro. Decir unos nombres, pero no apellidos, solo que... Eso sí es duro, weón. ¿Quién? Un despecho muy maluco, Solo el nombre, no el apellido. La vaina es muy fuerte. Muy fuerte. Eso sí, para eso, vea, llevan, ¿cuántos, la vacuna para el COVID, no sé qué, pero para el despecho no han podido? No han podido, weón. Hay que vivir la vacuna para el despecho. Ahora, hay remedios paliativos. Eso lo acaba uno. X-Videos, Pornhub, RedTube. Ey, Juanes, y has hecho una canción en venganza de alguna vieja. Bueno, digamos de quién, pero sí escribiste una canción como, me voy a desquitar con esto, hijo de puta. No, no creo, para nada. No, no, cero. No, 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 Yo creo que las canciones simplemente me salen, pues, como canciones de amor o de despecho, pero es porque es la forma de crear, si me entiendes, pero no es como que yo me voy a vengar con la canción, no, no, no tengo que hacer. Pero, pero un artista no necesita como uno que otro despechito ahí como para alimentar más la creatividad, no. cuando está muy bien tu relación, no le decís a ella como, hey, vení, no, 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 estoy como en una situación más, pues, yo no quiero decir compleja, pues, pero cuando, sí, cuando uno está como tocado, ahí es cuando salen más fácil, más canciones, más sentimientos, cuando está demasiado relajado y todo está tranquilo, es como que, eh, no pasa mucho. Ajá. O sea, después de la vomitada, Adrián, dijiste, uy, aquí hay que hacer algo porque este man me sacó. Cuando hablas de tocado es que uno después de masturbarse le salen mejor las canciones. O sea, ay, mi puta. Venga, porque si se queda dormido, no salen canciones, ya queda. Ah, también te da sueño, también te da sueño. Es que la, Juan, Juan, hablemos de esto, esto es importante. Es la mejor valería. Con, con papel higiénico, con papel higiénico o con una media nona. Como les, no, no, Y con una media suya o de quién? Con una media velada. Oiga, perdón, Juanes, perdón por no hacer. Juanes, hay, hay, hay audiencia que acueste a los niños ya. Este no es. Perdón, Juanes. Se está descarrilando esta mierda. No, mentira, ya la va a encarrilar. Juanes, tú estuvo, estuviste hace poquito, pues hace poquito diciéndolo, pues en un sentido figurado en Santa Elena. Te están mandando saludos de Santa Elena. Ay, no me acordamos en Santa Elena. Y unos vecinos, pues yo vivo en Santa Elena y dicen, ay, si nosotros lo vimos de lejos, lo amamos. Sí, por allá estuvimos grabando algunos videos. Un lugar muy lindo, muy lindo. Oíste, Juanes, vos has estado alguna vez, ¿cómo crees de qué? No, 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 que Santa Elena se parece a Suiza, pero, pero todos hablan español. Ah, marica, la mejor definición la dio Juanes, la Suiza paisa. Esa es la belleza. No, y nos toca, creerle, porque quién ha ido a Suiza de nosotros para decir, no, yo, yo no pienso lo mismo, pero. Oíste, Juanes, ¿y vos alguna vez has sido consciente de que compusiste, tocaste, cantaste una canción que es igual o más conocida que el himno nacional de Colombia? La camisa negra, huevón, es más conocida que el himno de Colombia. O sea, y es un, es como un top, nosotros tenemos con unos amigos un top de canciones más conocidas, digamos, más conocidas que el himno de Colombia. ¿Sí o qué? Por ejemplo, en esa canción, en esa entra la tortuga, el yo de arroyo. Está la camisa negra, que es tuya. Está el preso. Sí. Canciones que, que se sabe más la gente, se sabe más esa canción completa que el himno de Colombia completo. Ya usted. Y vos, no, no lo hayas contado en ese ángulo, pero. Hermano, no sé, más bien agradecido con todo el cariño de la gente que, que le ha dado vida a esa canción, hermano. Juanes, tengo una pregunta, otra. Vos has visto un man en YouTube que hace como de construcción de canciones y hizo una tuya, de la, que se llama Soundtrack. Creo que es un youtuber español. Sean o Altozano. Ah, el español, creo que he visto algo así. El español, el español, ese man es muy bueno, güeo. Sí, pues bueno. Sean o Altozano, Jaime Altozano o Sean. Pero Soundtrack la hizo. Soundtrack, Soundtrack. Sí, lo viste, ¿Viste el video? He visto, he visto, sí. ¿Y cómo te parece el análisis? Parce, no me acuerdo bien exactamente qué fue lo que dice, pero, ¿qué dice? Contame vos, flaco. No, lo hace quedar muy bien, pero es que el man es muy natural como en las reacciones, pues, diciendo como. creo que lo vi en un momento y me parece chévere. Mira, hay tanta información hoy en día, me va tan loca. pero, pero Juanes, busca ese canal de YouTube, ¿te va a gustar? ¿Vos sos músico? No, he pillado, he pillado, he pillado, mi mamá ha analizado canciones de Metallica, de Caipanes, Ese, Ese, ¿te va a dar dos? Y me gusta mucho el español también, el que hizo el análisis de Rosalía, me parece muy bonito. Ese, ese. Él es un tremendo también. Oye, Juanes, vení, antes de despedirte, no te vamos a echar, pero te vamos a hacer dos preguntas. ¿Tenés un ringtone de Metallica? No, veo, no tengo. Ah, ok. No tengo, pero, ya le voy a contar una cosa, en esos días me vi una película, en iTunes, que se llama Murder in the Front Row. Buena, recomendada. ¿Tú me lo cierto, Chicho? Sí. Bueno, pillase este documental, este documental, o a todos los que están ahí, viéndolo en este momento, a los que les gusta el metal, pues, hay un documental que se llama Murder in the Front Row, está en Apple, y es toda la historia del metal de San Francisco, o sea, Exodus, Test, Metallica, Slayer, pues, que ya son del otro lado, pero también, en Nueva York, Antrax, Antrax, qué lindo, Antrax, yo tengo un cassette de Antrax, de la nostalgia que me dio. Ahí está esa pregunta, ¿por qué todos, enfermedades, todos los grupos de metal, son enfermedades? No sé, no sé, ni idea. No hay uno, se llama Chikungunya, o algo así. Chikungunya, si fuera, Chikungunya, Chikungunya, de expresar como la rabia. El abrazo del pato. Eso, sí. Juanes, ahí venga, Juanes, venga, tengo un flash informativo. Usted dijo que le gustaban los Petit Fellas, aquí le escribí al vocalista que nos habías dicho que te gustaba mucho, y vea lo que acaba de responder. Dice que hace unos meses fuimos a tocar a Guadalajara, la cuota colombiana era él y nosotros, no fuimos a saludar para no fastidiarlo, seguro ni sabíamos quiénes éramos, qué belleza. pero para mí no, mira. Bueno, la próxima nos encontraremos, hermano, cuando todo esto pase. Nicolai es un man que tiene cosas muy chimbas en la cabeza, parce, busca cada entrevista del man. No, no, he pillado las letras, he pillado las letras y ahí está, ahí se daba cuenta. Petit Fellas está en otro nivel. Es otra vuelta. Está en otro nivel. Oíste, Juanes, es que se me pasó recomendarte canales de YouTube para este encierro y tan, para que mires, este man que deconstruye las canciones y hay otro, para que lo diga, para que lo, para que lo escuches. Ahí, pues, de desparche, el chombo, que fue el man, es un productor. Te lo dijo el chombo. Te lo dijo el chombo. Busca ese canal, huevón. Ese man habla de música y explica. Te lo dijo el chombo. Ah, es dominicano, es dominicano, ¿no? El chombo es panameño, ¿no? Ah, panameño. claro. Y ese man es el de los cuentos de la cripta, huevón. Sí, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Marica, seguí ese canal, huevón. Te lo dijo el chombo. Te va a gustar, te va a gustar mucho. Óigame, y antes de despedirme, les dejo ahí una, les voy a tirar una puñita, pues. Ajá, pero te vale una platica, huevón, porque aquí. Ah, ¿qué dijo? Nos va a utilizar, pues, el canal. Mentira, bueno, dale, En este álbum de covers que. Ah, no, pero es que no hablaste de eso, ¿cómo que en este álbum? No has hablado. Hice un álbum de covers. ¿Hablamos de eso ahorita? Hablamos en el WhatsApp privado que tenemos. No, no, de verdad, en serio, hice un álbum de covers muy cool, muy chévere, muy feliz, con canciones de la infancia, de la adolescencia, en versiones, pues, mías, o sea, desde Carlos Gardel hasta Fito Páez, Sabina, y hice una versión de Crack en Papa. Ridículo. ¿En serio? No puedes decir que canciones. Yo les dejo ahí. No puedes decir que canciones. No será esa de mentiras. Ay, venga, venga, estamos de cuartos en tendencia con monólogos con Juanes en Twitter. Ay, qué Twitter, gracias. Ridículo. Sí, sí, sí. Ay, si pueden ir a Twitter a mencionar, tomen una captura de pantalla. Colombia. Juanes, puede ser en Twitter. En Medellín, en Medellín. En Suiza. Es grande. En Suiza. me dicen que es de Ginebra. Es de Ginebra, pero hablando Paisa. Es en Medellín, es en Medellín, Juanes, pero, pero con eso ya libramos esta. Ginebra Valle. No, en serio, ahí, ahí queda, les queda el titular. Es que lindo. Hey, Juanes, muchas gracias. Te queremos. Muchachos. Te queremos, Juanes. Te queremos mucho. Gracias, parcero, por invitarme. Frank. Mónica, yo, yo, yo creo que el día que estuvimos en tu casa, yo estaba muy borracho y vos me dijiste algo parecido, pero te lo voy a repetir ahora en vivo al frente de estas 3,300 personas. Yo no era tu fan, pero esa noche, marica, el ser humano que yo conocí me hizo que te admirara, weón, en toda tu dimensión. Gracias, parcero. De corazón. En serio. En serio. Juanes, que este sea el motivo. Ya te celebro todas las cosas, todo. Juanes, que este sea el motivo para decirte lo que te dije en privado, te lo digo en público. Yo te admiro, te quiero, te, te agradezco sobre todo, te agradezco que, que, que divirtas a mi familia, que divirtas a la gente que conozco, que la gente que conozco te ama. So es un man muy grande, weón. Muchísimas gracias. Me van a dejar llorar. So es muy, muy, muy grande. Y no, marica, ya siento una responsabilidad tan grande. ¿Qué le voy a decir? Pues mira, Juanes, yo estoy de acuerdo con Chicho y Adrián. Yo la veo. No, mentira, sos un bacán. Y de verdad, una cosa que me emociona mucho es que hayas puesto de moda para que la gente no dijera, ay, eso es una grosería. No, eso es un mantra. Y decir las palabras energizando. Tienes que desabocarse, hombre. Total. Entonces, muchas gracias por poner de moda la palabra chimba. Ahora sí. De verdad. Y no, sos un bacán. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. Por la buena vibra. A mí me encanta lo que hacen y hacen reír mucho, huevones, a ustedes. Hermano, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Juanes. Es que estamos pidiendo la visa. Estábamos pidiendo la visa que si vamos nos tomamos mediecita, que si, si, Por ahora no hay forma de eso. Olvídese de eso, pero cuando se pueda, si no, yo voy para allá para medallos y lo voy a ver al teatro. Epa, epa. Muchas gracias a los todos. Ey, Juan, antes de que nos despidamos, vamos a ver un videíto y nos vamos. Chao. Y denle like al video. Chao. Gracias. Like, like, por favor y suscriban. Chao. Chao. Estuve leyendo cosas muy interesantes alrededor del sexo. Una de las que más me impresionó es que supuestamente a lo largo de la vida del hombre, uno gasta 53 litros de semen. Yo como que me los gasté todos a las 14. Me propusieron un trío. Yo dije que no, porque yo sabía que iba a ir a quedar mal. Quedo mal con una, ahora con dos, marica, uno es como para en la mitad, como muchachos, muchachos, yo pipi pales tengo, pero lo que no tengo es pulmones, marica. Háganla entre ustedes mientras salen. La masturbación femenina es tan diferente a la masturbación masculina. Una masturbación masculina es como cuando uno le echa agua al shampoo. Es una como... En cambio la femenina es hermosa porque es como un DJ, ¿no? Es como... Y es uno... ¡Opa! ¡Vamos a las tres monedas! Muchachos, yo no sé, pero yo quedé más enamorado de Juanes que cuando empezó el live. Y viene ese pedacito de piel. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, que nos saluda, que le da like, que se suscribe al canal. Muchas gracias por toda la buena vibra. Esperamos seguirlos sorprendiendo con artistas. Ojalá. Ya pusimos la vara muy alta. Lo intentaremos. No, pero hablamos, casi que comprometimos a Víctor Gaviria. ¿Cuándo? Activen la campanita, suscriban, y ya les llegará la notificación de live con Víctor Gaviria. Y sobre todo, suscríbanse para que sepan cuándo vamos a hacer un en vivo, porque no tenemos días fijos, sino esto va a ser una sorpresa. Entonces, suscríbanse al canal, por favor. Y ya saben que todos nosotros tenemos show montado en Movies, tanto individual como en grupo. Entonces, si también quieren ir a ver el show, movies.com y encuentra la obra de Adrián, de Chicho, la mía, y la de Monólogos. Hay tres mil personas, hay que decirles dos cosas. La primera, denle me gusta, si le gustó el live, denle me gusta mucho, suscriba al canal, por favor. Y hay que volver a poner y decir el número de WhatsApp usted escribe a este número de WhatsApp. Dice, sí, yo amo a Monólogos sin propina. Sí, yo amo a Monólogos sin propina. A ese WhatsApp, no en el chat, no en ninguno, en el WhatsApp. Dice, y ahí en ese WhatsApp va a llegar una noticia muy bella este mes, que tenemos un lanzamiento, una sorpresa, no sé, ahí va a llegar. Tres cincuenta, cuatro diecisiete, cero cinco sesenta, tres cincuenta, cuatro diecisiete, cero cinco sesenta. Escriban a ese WhatsApp, diga, sí, yo amo a Monólogos sin propina y ahí le va a llegar notificación. No llamen, ese, ese, ese número, no es para llamar, es solamente para escribir eso. Sí, yo amo a Monólogos sin propina. Los queremos. Muchachos, amigos. El teléfono de Baracoa, mamá, marica, estoy preocupado con qué más seguiremos con este en vivo. Ah, muchachos, saludemos por favor a Coqui. Coqui, te amamos. ¿Quién es Coqui? Para la gente. Coqui es el director del teatro Corpo Acordes en Maridilla, que es un teatro, puede haber un teatro más querible en el mundo, es el teatro que más, que amamos con todo nuestro corazón. Coqui. Además, que es una de las personas que más admiración nos tiene, porque es de los que más bebe y sigue impoluto, incólume, lo sano, qué manera de tomar trago y no le pasa nada. Y yo amo ese teatro porque allá fue el teatro donde me presenté por primera vez en mi vida. Entonces, nunca se me va a olvidar y por eso nosotros vamos y nos, pues íbamos y nos presentábamos allá por el valor sentimental que tiene. Ey, saludemos rapidito a la gente de las redes que también ha estado escribiendo que no hemos saludado a nadie. Sí, sí. Desde Australia, por ejemplo, Fernando Montes, que estuvo en el teatro de la Universidad de Medellín. Desde Popayán también hay gente que nos ha escrito. Juanito Bravo. ¿Quién más ves por ahí, Chicho? O Frank. Tatiana Ospina. Un saludo a Tatiana Ospina que nos escribe. Marica, tengo por primera vez colapsado el... no abre el Instagram. Ya no abre. Muchas gracias a todos. Alex Arteaga Ruiz dice, me toca hacer tareas y verlos. Muchas gracias a Alex. Una chimba, el Fede. Muchas gracias. Juliana Posada Castro. Muchas gracias. Muchas gracias que estoy leyendo, entonces no veo... Ah, bueno. Laura Flores está en Australia también. Laura, muchas gracias. Puedes compartir este link con toda la comunidad colombiana en Australia, por favor. Muchas gracias. Porque algún día iremos a presentarnos allá a Australia. Laura, a Julián Tavares. Julián, un abrazo. Julián es un tipazo. Frank, saludos por ahí. Pues hay un manis que Nomo TV que si le podemos decir a Carolina Grajales que Nomo TV la ama. Carolina, Nomo TV te ama. Con ese nombre de Nomo, no sé qué tanto puedes esperar de él, pero él te ama. Te ama mal. Puedes esperar mucho porque el Nomo es pequeño y dicen que la ecuación es esta. Entonces, sí. Un saludo a todos. Porque Bochicho cuánto mide. No, yo mide uno de 36, weón. Y nos pillaremos en otro live sorpresa. En otro live sorpresa. Yo tenía que... Muchas gracias a Punto Link, Punto Link. Todo esto es gracias a Punto Link. Si usted quiere una transmisión de estas, mira cómo va a meter la cuña. Si quiere una transmisión de estas, llame a Punto Link. Pues no, no le enciman a Juanes, pero si quiere una transmisión de estas, llame a Punto Link. Muchas gracias, muchachos. Los quiero. Chao. Nos vemos. Los amamos, muchachos. Chao. Bueno, a dormir. Que hablamos con Víctor Gaviria y posiblemente sea el próximo que hable para hablar de muchas cosas. Pero si hay gente que tiene también invitados, que conozca y que nos pueda recomendar, bienvenidos. Eso es. Chao. Chao.